El Rabi Ungerman Cuando una persona está de viaje y está juntando dinero, tiene poco tiempo y tiene que aprovecharlo al máximo, recorrió diferentes oficinas, diferentes personajes, diferentes filantropos que ayudaban y querían colaborar con esta gran mitzvá. Al cabo de un día totalmente agotado de haber recorrido tanto, él tenía alquilado una piecita que quedaba nomás en la entrada de un edificio, quedaba a la calle y de ahí él lo único que quería era llegar, acostarse, descansar un poco, dormir hasta el otro día y levantarse el otro día temprano porque tenía otro día de mucho trabajo. Cuando llegó a su casa descubrió una sorpresa muy grande, había tirado en el medio de la habitación un perro realmente grande y estaba muerto. Entonces se asustó mucho porque en un momento pensó Rabi Ungerman de que acá era una amenaza. Cerró la puerta, se leó de vuelta y fue a buscar a un vecino para preguntar a ver si le podían decir alguna referencia de lo que estaba pasando. Le dijo el vecino así, le dijo, mire Rab, no se asuste, sino le tiraron el muerto. En Estados Unidos hay una ley que si se muere un animal no se lo puede tirar en la calle porque eso puede generar contagios, puede generar diferentes tipos de enfermedades y el dueño está obligado a ir al cementerio de animales que está a la salida de la ciudad y encargarse del entierro de ese animal. Entonces alguna persona se le murió y no tenía ganas de hacer todo ese tipo de trámites y le tiró por la ventana al muerto para que usted se tenga que ocupar. Dijo, ¿y yo qué hago ahora? ¿Acaso lo puedo tirar? Le dijeron, no lo puedes tirar porque si no le puede caer una multa muy grande. Entonces tiene que ocuparse de agarrarlo y llevarlo al entierro. Él estaba muy cansado, quería realmente descansar y ahora de repente se le había dado vuelta todo el plan que tenía para esa noche. Pero no le quedó otra, agarró, se fijó en la habitación, encontró que había una valija vieja, abrió la valija, puso el perro de adelante, limpió toda la habitación y salió haciéndole tefilá a Boreolán, pidiéndole por favor que lo ayude para resolver el tema lo más rápido posible y que pueda volver para descansar porque él realmente tenía un día que era muy atareado. Y así fue saliendo cuando estaba cerca de la estación de tren, cargar y empujar esa valija con el perro muerto realmente era algo muy difícil, más para un Roshishiva no es una persona que está para esas cosas. Cuando se fue acercando, vio que el tren ya estaba y ya estaban llamando las sirenas para que la gente se acerque y venga a subir al tren. Cuando ya estaba a punto de acercarse, él corriendo, tratando de no perder el tren porque si lo perdía, iba a tener que esperar media hora hasta el tren siguiente y era ya bastante tarde. Entonces cuando estaba a punto de entrar, de repente se le pararon delante de él dos gigantes, esos negros que conocemos de los Estados Unidos y le dijeron, denos la valija, inmediatamente dese vuelta y corra. Le estaban robando. Estos dos negros agarraron la valija, se metieron rápido en el tren, cerró la puerta y se fue. Él se quedó en la estación sin el problema y sin la valija. Entonces agradeció a Boreolán de que estas personas creían que le estaban robando y le estaban haciendo el favor más grande. Acá Baruj Hashem escuchó la tefilá e inmediatamente le sacó el problema. Al ratito yo estaba de vuelta en su habitación descansando y preparándose para un nuevo día. Baruj Adonai Leolam. Amén, Beamén.